Siempre decías que te gustaba esa manera que tengo de vivir la vida y que soñabas vivir conmigo y compartir locuras y alegrías que te agradaba ver mis amigos perdiendo noches y cantar junto conmigo y a mi regreso tú me esperabas sin importarte a la hora que llegara tú ya sabías como quiero yo a la noche a mis amigos mi guitarra y mis canciones pero resulta que por todas estas cosas nos vamos a separar Ah, un recuerdo que me decías que tú pensabas diferente a tus amigas ellas decían que en el amor es necesario vivir juntos noche y día no te importaba que comentaran que eras ingenua cuando no me acompañabas porque los celos son necesarios pero decías siempre que no hagan daño tú ya sabías como quiero yo a la noche a mis amigos mi guitarra y mis canciones pero resulta que por todas estas cosas nos vamos a separar porque has cambiado no eres la misma y mis locuras no te causan alegría y hasta te enojas si llego tarde y no me esperas finges que ya estás dormida yo no comprendo y me pregunto será posible que te hayas equivocado yo soy el mismo no he cambiado yo soy aquel de quien te habías enamorado tú ya sabías como quiero yo a la noche a mis amigos mi guitarra y mis canciones pero resulta que por todas estas cosas